Muy buenos días con todos. Les saluda el Dr. Giovanni Morales. En este congreso voy a hablar sobre un acercamiento a la realidad migratoria latinoamericana, su trascendencia y alcance en el Ecuador. Introducción. Desde tiempos remotos, los seres humanos se han encontrado en permanente movilización debido a razones involuntarias o voluntarias, ya sea para buscar refugio o por el deseo de buscar mejores oportunidades económicas. Este trabajo de investigación tiene como propósito de analizar la dinámica del sector inmigrante en nivel interregional latinoamericano o con énfasis en países como Ecuador y además países latinoamericanos que nos ha afectado la parte migratoria, este COVID-19. Bajo este criterio, el estudio de desarrollo en tres partes. La primera se enfoca en una revisión teórica conceptual relacionada con el fenómeno de la migración, con un acercamiento a la realidad latinoamericana dentro del contexto de las relaciones internacionales, tomando como referencia el movimiento migratorio a nivel interregional. La segunda, vamos a plantear un análisis de la presencia de migrantes en el Ecuador, de cómo el país se ha convertido en la región en emisor, receptor y región de transición de migrantes, regulando por la ley orgánica de movilidad humana, lo cual permite a un inmigrante desenvolverse haciendo uso del principio de la ciudadanía universal. En la última parte se destaca la inesperada aparición del virus COVID-19 a nivel de pandemia, su prevención económica futuro y su afectación al sector migrante en el país, manifestando en dos frentes, sanitario y económico. Vamos a hablar sobre también la literatura de referencia, principios de convivencia humana. Vamos a hablar sobre este tema, que es la más importante, que es la historia humana a seguido el curso de emociones, lo cual ha hecho posible la convivencia. Una independencia del entorno dispone de capacidad de acción y creatividad, la de otros, bajo el cumplimiento de normativas y valores inculcados al ser humano. Vamos a hablar también sobre la opción de discernimiento, hereda a sus antepasados beneficios de los descubrimientos y errores y a su vez enriqueza la herencia recibida para transmitirla a otra generación. Ello implica heredar habilidades técnicas de supervivencia, sistemas de educación, canones de comportamiento o religión, entre otros aspectos de organización creada dentro de un entorno propio y su visión para entender el mundo. Desde un enfoque de sociedad globalizada se convive en un pluralismo, lo que implica un conglobremerado de todas internacionales como doctrinas, culturas y religiones que marcan identidades distintas dispuestas a convivir, aunque diferentes entre sí. Tomando como referencia a lo dispuesto a convivir al heterogéneo, se identifica desde cierta manera, tiene una cultura propia y única, si bien tiene en común el idioma español, existen acentos y términos propios en cada religión, incluso dentro de un mismo ciudad o país. La relación internacional. Actualmente, las reglas que regularon la vida internacional desde sus inicios formales han te variado de alguna manera, ya que además de estados múltiples de actores internacionales han ingresado a la palestra mundial, tales como empresas, multinacionales, organismos, intergumentales y otros entre sí. Con tanta diversidad en su naturaleza, intereses y estrategia, resulta muy complicado definir el propósito de relaciones internacionales. El derecho comunitario es un derecho propio de los países miembros que se caracteriza por el establecimiento de una legislación jerárquica entre todos ellos. El fenómeno de la migración. Para analizar el fenómeno de la migración, es conveniente revisar el significado de términos afines y, en ese contexto, la Organización Internacionales para las Migraciones define la inmigración como el movimiento de personas que se movilizan o se han movilizado fuera de su lugar habitual de residencia, a través de una frontera internacional o dentro de una ciudad o país, de forma temporal o permanente por varias razones. Cuando la persona se muda de su país, de su ciudad o residencia habitual a otro país, se convierte en inmigrante y cuando llega al país destino donde realizará su permanencia a nuevo lugar de residencia. Vamos a hablar también sobre los tipos de migración. Los flujos migratorios se ocasionan ante dos situaciones. Una, cuando hay un área de presión o rechazo donde las personas son percibidas como víctimas sin la capacidad de actuar y otra mostrada como zona de atracción, donde se encuentra la respuesta a la solución de los problemas. Entre los tipos de migración se destaca aquella es forzada debido a fuerzas externas como violencia o persecución política que actúan sobre el individuo obligándolo a salir de un sitio físico. A mí se genera migración forzada cuando ocurren conflictos armados, castrófes de la naturaleza, epidemias o pandemias con las que estamos viviendo actualmente. Como otro tipo de migración se encuentra la voluntaria, la cual ocurre cuando se trata de una libre decisión de una persona, ya sea por razones culturales, sociales o económicas, cuando el propósito fundamental es mejor su nivel de ingreso o calidad de vida. Vamos a hablar sobre los migrantes del Ecuador 2020. Antes de hablar sobre los métodos. Las personas han visto la migración como una estrategia para solucionar ciertos problemas afrontados en su vida cotidiana, ya sea esto socioeconómico o de tipo político, como producto de catástrofes naturales o debido a conflictos internos. El caso concreto de Ecuador se caracteriza por la injerencia de diversos factores, entre los que destaca la presión económica ocasionada por las políticas de ajustes gubernamentales dispuestas por el BME y el FMI durante la década de 1990, situación que organizó despidos masivos de trabajadores del sector público y quiebra de negocios, entre otros aspectos. Ante esta difícil situación, se produjo la primera oleada de migración de compatriotas hacia otros países, con el propósito de alcanzar mejores niveles de vida. En 1999 se produce el terminado feriado bancario en el Ecuador, reflejado en el congelamiento de cuentas bancarias, lo cual fue una antesala de adopción de moneda dólar en reemplazo de una moneda nacional sucre. Ecuador vivía entonces la peor crisis económica de su historia. En 1995 la situación económica afectada a 3.9 millones de personas. Cinco años más tarde, esta cifra creció a 9.1 millones. Ante esta situación, un gran número de ecuatorianos decidan emigrar hacia países como España e Italia en búsqueda de mejores posibilidades de trabajo. En estas nueve etapas se observa que por un lado el país entra a un letargo económico a nivel de gobierno, mientras que por otro lado se denomina el envío de remesas de migrantes ecuatorianos hacia familiares en Ecuador, reactivándose de alguna manera la economía interna. A partir del año 2015 se observó un flujo marcado de migrantes venezolados por varios países de la región como consecuencia de las decisiones políticas negativas tomadas por el gobierno venezolano. Reflejadas en hiperinflación, sus ciudadanos se vinieron obligados a salir de sus fronteras, inicialmente hacia países como España y Estados Unidos, para luego dirigirse de manera masiva hacia los países de la costa del Pacífico Sudamericano, Colombia, Ecuador y Perú. En menor cantidad también se encontraban en países como Chile y Argentina. Ecuador es el país tránsito para aquellos venezolanos que se trasladaban al sur y receptor con una cantidad aproximada de 240,626 migrantes y refugiados venezolanos registrados. De la población migrante con residencia en el Ecuador, la venezolana es la que tiene características especiales debido a la situación en su país natal y constantemente dinámico inmigrante. La situación en tiempos de COVID. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMC, comunicó al mundo de la aparición de un virus denominado COVID-19, el cual se extendería como pandemia por todos los confines de la planeta, poniendo en evidencia en peligro que representa este tipo de pandemias y la fragilidad de las instituciones para hacer frente a esta adversidad. Ante esta situación que afecta a la humanidad entera, se vislumbraron dos temas importantes sobre los cuales se tomarían las mejores decisiones de manera integral por parte de los gobiernos, organizaciones de salud y demás instituciones afines. Primero, mitigar la expansión del COVID-19. Iniciación de investigaciones conduzca al descubrimiento de medicamentos que cubren la enfermedad y vacunas que prevengan los contagios. Como segundo frente de acción paralelo, se deben diseñar estrategias para manejar el aspecto económico como consecuencia de lo primero, lo cual implica disponer de un plan de recuperación de la actividad económica, pero adoptando medidas de higiene y distanciamiento social, acciones que dependerán de cada país. El objetivo del informe especial antes descrito es de mencionar los efectos económicos de la pandemia en el corto y mediano plazo. Para el corto plazo año 2020 se realizarán estimaciones de la dinámica de la promoción, empleo, pobreza y distribución de ingresos. Y la visión de mediano plazo prevé cambios de organización de la actividad productiva en proceso de intensificación. Aunque la información proporcionada por la CEPAL, anuncia tendencias desalentadoras al comparar con épocas de crisis mundial como la del 18 y del año 30. No hay que perder la vista que el poder de la comunicación y tecnológicas digitales actuales en esta época no se disponía en la misma magnitud. Puede ayudar mucho en el tiempo y proceso de recuperación. Vamos a hablar sobre los métodos. En la investigación desarrollada se ha implicado una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. La modalidad cualitativa con el análisis teórico y a través de entrevistas a dos expertos en el tema de movilidad humana y migración. La cuantitativa en base de datos, estadísticas, recopilaciones y desarrolladas por organismos internacionales y locales oficiales. Las modalidades cuantitativas y cualitativas se complementan para generar información válida y de esta manera desarrollar un análisis específico. En términos temporales se ha extendido en las últimas dos décadas por cuanto en ellas han existido marcadas tendencias de movilidad humana, tanto desde como hacia Ecuador, que se constituyen en las unidades de investigación el desarrollo de este trabajo. Se adapta el tipo de investigación descritiva, lo cual permite desarrollar de forma clara y amplia de diversidad tendencias migratorias que se han producido en el tiempo fijado. Vamos a hablar sobre los resultados. Según manifiestan los expertos Diego Donoso y Raúl Salgado, respecto a las importancias de los tratados internacionales de nivel regional en cuanto a migración y de los cuales Ecuador forma parte, es responsabilidad de los gobiernos trabajar de manera conjunta para cautelar la integridad y respeto de los derechos humanos, siendo obligación del Estado honrar los compromisos con las posibilidades de manejar de manera adecuada las posibles situaciones migratorias, complicaciones y problemáticas derivadas. Cuando el tema de migración de personas y tipo de migración señalan que la libre movilidad es un derecho humano y las naciones comprometidas le deben respetar y apoyar, es impediente que los gobiernos trabajen arduamente para que su gestión sea adecuada en términos de migración, lograr aplicar las normas y garantizar sobre todas las integridades de las personas. Referente a la tendencia migratoria en la latinoamericana, manifiestan que es un proceso continuo que se ha intensificado en los últimos 20 años con diversos factores, seguridad, economía, condiciones políticas, racial, empleo. Cualquiera que fuera la condición, cada uno de los estados debe estar preparado con normas, instrumentos y condiciones para albergar a migrantes temporales o permanentes dentro de sus sitios en su país. En relación con la migración del Ecuador durante los dos últimas décadas, señalan que los movimientos migratorios se caracterizaron por la migración laboral no cualificado debido a factores económicos y sociales principalmente. Sin embargo, durante los últimos 10 años, el ritmo y niveles de migración no han sido significativos en comparación a los movimientos migratorios de los ciudadanos de otros países de la región. La opinión de entrevistados respecto al comportamiento del sector migrante del Ecuador entre marzo y julio del 2020 señala que éste responde a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, mayoritariamente sin preparación y con pocos recursos. Esta condición hacen que las posibilidades de forma parte de la PEA nacional sea mínima o inexistente, además de las condiciones precarias que algunas ocasiones se van expuestos. Es una migración temporal transformizada. Respecto a los flujos migratorios, en la época post-pandemia a nivel mundial, regional y en el Ecuador manifiestan que se concentrarán en los países económicamente más desarrollados y con seguridad jurídica, donde se dará prioridad a la migración laboral como parte de la reactivación de los espacios productivos y de mercado. Sin embargo, la mayor cantidad de la población optará por penalizarse dentro de sus países a fin de precotelar la salud propia y de sus familiares. La pandemia llegó y la región andina, donde aproximadamente 1.5 millones de migrantes que están viviendo hoy en la región, son irregulares. De acuerdo con el gobierno ecuatoriano, el 70% del aparato productivo se ha paralizado por la crisis sanitaria y el primer mes de conformamiento. Se observó una pérdida de estimadamente de 7 millones. Eso implica un fuerte impacto del COVID-19 sobre el sector migrante. Respecto a su calidad de vida, atención, medida oportuna con limitadas posibilidades de ser cubiertos por las medidas creadas para mitigar el impacto. Vamos a hablar sobre la discusión y conclusiones de esta investigación. Antes de analizar la problemática de la migración, hay que señalar que la convivencia es fundamental en la sociedad, ya que ellos permiten disponer de un orden dentro de un entorno de respeto de unos otros, por lo que desde un enfoque de sociedad globalizada, los seres humanos necesitan integrarse bajo reglas de relaciones internacionales de una manera formal, siendo responsabilidad de los gobiernos el trabajar de manera conjunta para precotelar la integridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, sin considerar fronteras. Para dar cumplimiento formal a los cumplimientos firmados, en cada país se crean leyes secundarias en base a los tratados internacionales, los mismos que reúnen criterios y necesidades comunes. A criterio de los expertos, no soy salgado. Para poder alcanzar una gestión adecuada en términos de migración, es imperativo que los gobiernos den a conocer a sus ciudadanos las necesidades y derechos de la población migrantes, además de aplicar las normas afines para garantizar sobre la integridad de las personas. A criterio del investigador, no importa la condición de la migración, forzada o voluntaria. Revalesce el principio de la ciudadanía universal y con ello el reconocimiento a derechos que ellos lo implican. La Constitución de Montecristi del 2008 plantea el principio de la ciudadanía universal y concede derechos de ciudadanía a los migrantes en Ecuador, lo cual, sumado a las economías dolarizadas, lo convirtió en un país emisor de tránsito y receptor de migrantes. Durante los últimos 10 años, el ritmo y niveles de migración han sido significativos en comparación a los movimientos migratorios de ciudadanos en otros países de la región, siendo regulada recientemente bajo la ley orgánica de la movilidad humana creada como una ley integral para velar por las personas como sujetos de derechos, con acceso al buen vivir y protección ciudadana. Según criterio del investigador, el gobierno de Puerto Urano dispone de una ley más beneficiosa de la región en favor del migrante. Sin embargo, no se ha preocupado por fortalecer proyectos que permiten la inserción de extranjeros sin afectar los derechos de los nacionales, más aún considerando que arrastra una crisis del 2017, por lo que el gobierno, además de satisfacer necesidades de ciudadanos, debe velar adicionalmente por obligaciones iguales para los extranjeros, por lo que requiere una autorización legislativa para que exista más equilibrio. Ante la pandemia del COVID-19 que afecta a la humanidad externa, los gobiernos deben tomar las mejores decisiones de manera integral, primero mitigando la expansión del virus y segundo diseñar estratégicas para manejar el deterioro del aspecto económico como consecuencia de lo primero. Dentro de este contexto, como obligación legal, los gobiernos deben responder por los migrantes residentes en el país. En esta situación de vulnerabilidad, mayoritariamente sin trabajo y con escasos recursos, complicándose aún más porque en sus desesperaciones por regresar a sus países de orígenes, se encuentran con fronteras cerradas por seguridad sanitaria. Estas sociedades se observan a nivel global, por lo que se vislumbra a mediano plazo un futuro sombrío por los migrantes en general. Según los voceros de la OMSC, durante el menos de un año no se establecerá la situación sanitaria y por ende la economía, por lo que considerando los despidos masivos a nivel global existirán por ende la economía. Por lo que considerando los despidos masivos, limitadas opciones para ciudadanos locales y escasas para migrantes. Para que el país salga avante, deben diseñar soluciones que beneficie a toda la población porque el aparato productivo los conforma a todos, nacionales y extranjeros. Vamos a hablar sobre las conclusiones para ya acabar con esta exposición. Desde un enfoque de sociedad globalizada, ahora más que nunca los seres humanos necesitan integrarse, aunque siempre estará presente en la defensa del nacionalismo. Dentro de este contexto se desenvuelve el fenómeno de la migración, el cual puede manifestarse de manera forzada debido a situaciones políticas o eventos de la naturaleza y migración voluntaria ante el atractivo de las amplias transformaciones impulsadas por la Gobernación Económica y Comercial. Bajo el principio de la ciudadanía universal, se convirtió en un país de puertas abiertas y que solo una vista de turista o un documento básico como un asedio de identidad podría establecerse en el país casi cualquier ciudadano en el mundo, para realizarse varias actividades menos de lo turismo, pudiendo renovar su estadía hasta ser regularizado. De esta manera, el concederse derechos de ciudadanía los migrantes en Ecuador, país debido a la baja del precio del petróleo y la elevada deuda externa, lo cual un menor presupuesto obliga a atender en igualdad de condiciones nacionales de extranjeros migrantes. Ello hace pensar de una actualización más equilibrada a la ley migratoria. Muchas gracias. Un día a todos. Gracias.